Hoy nos reunimos aquí en Cobija para dar un significativo saludo a nuestra Federación de Campesinos de Pando cuya federación ha significado un hito en la historia del movimiento campesino pandino en la gloriosa lucha de resistencia en contra del latifundismo un 28 de octubre de 1984, fecha tan importante como es el aniversario de nuestra Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Pando este movimiento de celebración también viene a ser un momento de reflexión para el movimiento campesino y sobre todo de reafirmación de nuestros compromisos como sector del norte amazónico de Pando la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Pando se constituye en un instrumento de lucha y defensa de los derechos de las y los campesinos aquí de nuestro departamento de Pando mucha lucha, mucha historia, mucha cultura en nuestra Federación de Campesinos que hoy se traduce en que hace un 40 años que está vigente en nuestra Federación Federación donde han pasado grandes líderes del campesinado pandino y boliviano que siempre recordamos porque de esas luchas, de esas reivindicaciones que se plantearon en su momento hoy podemos celebrar avances y victorias del campesinado pandino y que es la institución más importante del departamento de Pando nuestra Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Pando esta labor que tiene que consiste en representar, transmitir, gestionar y hacer cumplir los derechos mandatos, demandas, necesidades de los trabajadores campesinos de Pando siempre ha estado presente en cada una de las reuniones que hemos sostenido con las diferentes cabezas de las federaciones que me ha tocado reunirme en mi calidad de presidente se ha avanzado bastante y todavía hay grandes desafíos sin duda alguna tomamos nota del proyecto de ley que ha sido remitido al gobierno nacional lo vamos a analizar por supuesto porque nuestro único afán que coincidimos con el planteamiento de nuestros hermanos campesinos y de la visión que tiene hoy la gobernación de que Pando hay que mantenerle esta Amazonía que le da vida y que nosotros tenemos que más bien adaptarnos a esta Amazonía para darle mayor productividad a estos bosques a estas tierras no se necesita depredar los bosques para darle rendimiento para darle rédito a nuestros hermanos campesinos que viven y habitan nuestro departamento de Pando en ese sentido más que contento de recibir esa propuesta que ha sido evaluada ya por varias instancias del gobierno nacional y que tiene que proseguir con los trámites correspondientes hasta llegar al gabinete donde se toma la decisión y se dará y por supuesto informaremos a nuestros hermanos campesinos la decisión que nos toque tomar siempre velando por la preservación de nuestros bosques de la Amazonía pero también dándole la oportunidad a nuestros hermanos campesinos de producir de generar rendimiento a estos bosques para su provecho y beneficio ese es el desarrollo rural compatible con el medio ambiente tenemos varias formas que hoy por hoy se han estado inventando a nivel de la academia agropecuaria donde hemos visto avances donde se puede conjugar la preservación de los bosques con la mayor producción de esos mismos bosques con la tierra que está ahí debajo de esos bosques y eso es lo que vamos a hacer sin duda alguna nuestro deseo es que Pando continúe por la senda de la industrialización nuestro gobierno está implementando varias plantas varias industrias en todo el país y aquí en Pando hay una particularmente importantísima que está en el municipio de Puerto Rico la planta procesadora de frutos amazónicos que esa planta hermanas y hermanos tiene que convertirse en una alternativa a la castaña para nuestro departamento de Pando que hoy por hoy está siendo prácticamente monoproductor con esto de la castaña sabemos que Pando es el primer productor de castaña en el país lo sabemos hermanas y hermanos reconocemos esa producción pero también desde el gobierno nacional cuando hacíamos la estrategia de desarrollo de todo el país veíamos aquí en la Amazonía un gran potencial y ese potencial también es el azaí es el majo es la palma real como decía nuestra alcaldesa también que tiene proyectos ahí para industrializar y también miren ustedes aquí en Pando tenemos esta palma real que no solamente nos tiene que dar la pulpa para llevar a la industria sino sobre todo el aceite para que aquí en Pando produzcamos la materia prima para producir diésel para el país hermanas y hermanos ya tenemos una planta de diésel de biodiésel funcionando en Santa Cruz exitosamente a fin de este año vamos a inaugurar una que está en La Paz y estamos ya en licitación de una gran planta con una nueva tecnología HBO en Santa Cruz cuya suma de esas dos plantas de esas tres plantas más bien va a representar cerca del 60% del total del consumo de la población en nuestro país por lo tanto hacia el 2026 está proyectada el inicio de esta planta del HBO más estas dos vamos a estar produciendo el 60% del diésel que hoy estamos importando hermanas y hermanos hoy enfrentamos problemas lamentablemente no se tomaron en su momento decisiones oportunas para garantizar la seguridad energética hidrocarburífera y de carburantes en nuestro país nosotros hemos corregido los errores del pasado estamos haciendo exploración y le decía y lo comentaba nuestro hermano gobernador nuestro gobierno ha hecho exploración en el norte paseño hemos encontrado Mayaya un campo un megacampo en el departamento de La Paz pero la buena noticia aquí en el departamento de Pando y Beni es que también estamos haciendo exploración en Pando y en Beni hermanas y hermanos con YPFB y hay buenas perspectivas y hay buenas perspectivas todo es un proceso hay que esperar los resultados objetivos que tenga yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos y estamos resolviendo por lo tanto desde la producción y el aumento de la producción de nuevos campos hidrocarburíferos en nuestro país de gasolina de diésel por supuesto que proviene del petróleo del gas y también esto de los biocombustibles y Pando hermanas y hermanos Pando es un enorme potencial de producción de la materia prima que se requiere para la producción de este biocombustible Pando aquí vemos la palma real pero también la palma aceitera esas palmas que son originarias de la amazonía que están aquí por doquier porque cuando viajamos y recorremos el departamento por el helicóptero vamos viendo las palmas por todo lado esa palma hermanas y hermanos se convierte también en otra alternativa para nuestros hermanos productores aquí en el departamento de Pando para producir esta materia prima tan importante que moviliza a todo nuestro país que es la producción del diásel en base a la producción de aceites de esta palma real y aceitera tenemos que darle énfasis a eso tenemos que industrializar nuestro azaí nuestro majo tantos frutos amazónicos que realmente estamos sorprendidos de la capacidad productiva que tenía Pando y que no se le estaba dando ninguna importancia durante todos estos años ¿cuántos años han tenido que pasar hasta que un gobierno nacional ponga los ojos en el departamento de Pando y diga si se puede industrializar Pando en la industrialización de los productos amazónicos y ese es nuestro compromiso con el departamento de Pando y ese es nuestro compromiso con nuestros hermanos campesinos que además de resolver el tema de tierras que estamos estamos ciertos que hay que resolver ese tema también no solamente hay que resolver la tierra el problema de la tierra sino también hay que darle una oportunidad a esa producción que va a salir justamente de las manos de nuestros campesinos y en esa no hay más que la industria nuestro hermano gobernador decía hay que salir por Perú y salir a otros mercados pero para salir a otros mercados necesitamos producción primero necesitamos producir primero y el gobierno nacional ha pensado primero en la producción primero en generar capacidad productiva generar esas plantas que estamos haciendo también tenemos plantas de café varias plantas en nuestros municipios que estamos haciendo porque creemos en Pando creemos en su capacidad productiva dormida durante muchos años que hoy es hora hermanos campesinos a la cabeza de ustedes que despierte Pando y que produzca y se convierta en ese departamento que necesitamos atravesamos y enfrentamos problemas como gobierno nacional para nadie es desconocido pero estamos seguros que con esto con la reflexión profunda que hacen nuestros hermanos campesinos con ese apoyo inquebrantable que hemos recibido de nuestra federación de campesinos desde el inicio de nuestro gobierno estamos absolutamente seguros que vamos a seguir saliendo adelante y que vamos a a obedecer toda la adversidad con la unidad del pueblo boliviano conocemos hermanos hermanos del arduo trabajo que hace nuestra federación de campesinos habíamos entendido los caminos tan arduos que tiene y tan complicados en nuestro departamento de Pando que estamos tratando de resolver con algunas vías troncales y entendemos que la federación tiene que ir de rincón a rincón hasta la bunada tiene que recorrer todo nuestro departamento solucionando los problemas que tienen nuestros hermanos campesinos en los diferentes puntos cardinales del departamento de Pando por eso es que el gobierno nacional un gobierno comprometido con las organizaciones sociales un gobierno que proviene de las organizaciones sociales y que se debe a las organizaciones sociales tiene como principal factor el de fortalecer a nuestras organizaciones y nuestro gobierno nacional no ha querido venir aquí al aniversario de nuestra federación de campesinos con las manos vacías hoy quiero hacer entrega a nuestro hermano anticipándonos a su deseo de ese vehículo con doble tracción que necesitaba para recorrer el departamento de Pando lo voy a entregar en este momento muchísimas gracias hermanas y hermanos vendremos a Pando y a Cobija las veces que sea necesario a seguir trabajando por el pueblo pandino porque ese es nuestro compromiso como gobierno nacional felicidades hermanos de la Federación Única de Campesinos aquí de Pando que viva la Federación de Campesinos de Pando que viva la CESU-TED